Bienvenido a un nuevo vídeo de Red de Redemption 2 y en este caso enseñaré dónde encontrar la garza tricolor Para encontrar la garza tricolor lo primero de todo sería, bueno, voy a enseñar el mapa al completo El mapa al completo sería todo esto de aquí y nosotros tendremos que ubicar a esta parte del mapa Lo voy acercando poco a poco para que se vea Donde tengo marcado un punto rojo eso no significa que vaya a aparecer ahí Pero sí puede aparecer en cualquier lado de estos alrededores, cerca del pantano o del lago Lagras Así que por aquí podemos encontrar lo que es la garza tricolor y ahora simplemente buscamos por todo el lado Bueno, yo en este caso me voy a poner los prismáticos por si la veo desde lejos o algo Casi siempre la vamos a encontrar sobre tierra firme Hay veces que a lo mejor lo podemos encontrar, no sé, volando o alguna cosa así, pero... Casi siempre la vamos a encontrar sobre tierra firme Ahora simplemente miramos, allí hay algo, espérate Me cojo los prismáticos porque allí se ven cositas Vale, esa es la garza azulada Esta no es la que estamos buscando Nosotros la que estamos buscando es la garza tricolor Hay que tener esto bastante en cuenta Vale, por aquí bastantes pájaros por aquí Vale, vamos a analizar ese pájaro que no lo tengo analizado Garza azulada La garza tricolor también me había salido por aquí, creo Espérate, voy a quitarme de aquí Vale, garza tricolor la tengo ya actualizada La estamos viendo justamente por aquí Que sería este animal de aquí Que tiene tres estrellas Pues nada, aquí tenemos lo que es la garza tricolor Es un animal bastante sencillo de dar con él Y simplemente viniendo aquí ya vamos a dar con él Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós